¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y pues por eso que decidí ser cantante y más bien pues que me gustó, ¿no? Creo que los niños empiezan a despertar ese sueño de querer ser alguien o algo en la vida, pues mirando a los papás, mirando a sus ejemplares, ¿no? Vamos a cantar esta rolita, pues más bien porque están los niños, ¿no? Algo más bien para que se identifiquen a alguno que ya tiene sus hermanos y dice así. Vamos a ver si les gusta. Tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Te encontré sincero y mi amor no es el mismo, sin querer te espero como espero un amigo. No, nada haría tan especial discutir, hablar, comunicarse de forma que se entiendan tanto. Tienes ese don que te hace mejor sensibilidad, mucho cariño que regalar, te necesito tanto. Y pensando sincero y pensando sinceramente te quiero así, tal como eres y como sé que lo que haces te hace feliz, tal como eres. Trato de hacer algo por los dos, simplificando hasta el interior, trato de verme tal como soy, es lo que tienes. Muchas gracias. Oye, gracias Estrella TV y muchas gracias First Five California porque están incentivando la lectura y el desarrollo de los niños desde siempre. Muchas, muchas gracias Gerardo Ortiz, gran estrella con nosotros. Gracias a usted. ¿Va a haber chanza de fotos? Claro que va a haber ahorita. Eso. A 10 dólares la foto. ¡No!